Música Esto es una de las muestras, tantas muestras que tenemos del hecho de que se haya diseñado una política de proyección de Tucumán a la región y al mundo. Esta oportunidad que van a tener a partir de este convenio todos los miembros de la comunidad, estudiantes, graduados, docentes y también investigadores que van a poder hacer un intercambio, una estancia corta de dos o tres meses en Estados Unidos producto de que esta universidad no se abre la puerta pero fundamentalmente de que el gobernador de la provincia está apostando a la educación pública. A los profesores, a todo el cuerpo docente, a los alumnos, estamos ante una gran oportunidad. Música